¡Gracias por ver el video! Se viene arrimando el 4, dos cuerpos lo viene haciendo el 7, más atrás lo viene haciendo el 12 y el 11, descontado los primeros metros de la prueba. El 5 en la vanguardia, mantiene pescuezo de ventaja sobre el 4, la tercera colocación por dentro queda para el competidor número 9, más abierto viene ganando terreno el 12, por dentro queda el 7. Los participantes ya en mitad de codo, se mantiene en la delantera el 5 con dos cuerpos de ventaja sobre el 4, abierto va en busca del puntero el 12, más atrás se viene desempeñando el 9 por los palos del 7, los participantes de la undécima carrera volcan el codo, hacen el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera, se trenzan a lucha el 5, el 12, el 12 y el 5, más abierto viene cargando el 9, más abierto lo hace el 7, últimos 200 metros de carrera, el 12 en la vanguardia, estira ventaja sobre el 5, más abierto viene cargando el 8 y el 7, últimos 50 metros para el disco, el 12 en la delantera, estira amplia ventaja sobre el 8, más abierto el 7, pocos metros para el disco, se impone el 12 con apreciable ventaja y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.